Baila en el hermético lugar Mi mente va en blanco, caemos en nada El ritmo golpea alrededor Ella que se acerca, está de mi lado La sangre comienza a cambiar Nadie lo nota, estamos acá El cuarto es rojo y subo hasta estallar Videos que calman, no tengo palabras Corriendo solo en algo ajito más El mar nos engaña, volvamos a casa La sangre comienza a cambiar Nadie lo nota, estamos acá La sangre comienza a cambiar La sangre comienza a cambiar